Exactamente cuando recrudecieron las bajas temperaturas en Morelia, este matrimonio y sus dos hijas se quedaron sin techo donde vivir. Aquí la organización antorchista, por no pagar mi terrenito, por atrasarme mis pagos, me desalojaron de mi casa, me sacaron todas mis cosas, ahí están tiradas. En este puesto metálico que les prestaron luego de ser desalojados, han dormido las últimas tres noches estos jóvenes y sus pequeñas hijas. Yo le contesté y no... Este matrimonio migró de la meseta Purépecha a Morelia, invitados por una líder de antorcha campesina que les vendió un terreno. Yo pagaba en el banco y tengo nada más dos mil quinientos pesos depositados. Durante cuatro años ayudaron en la borde de su colonia y fueron a marchas y plantones, pero al atrasarse en sus pagos simplemente los echaron. Que no es justo que tanto tiempo en el plantón y las marchas y todo eso, que vengan y que nos saquen las cosas como bueno, como un perro. De Germán Soto Fierros, a ese nombre depositamos en dinero, no lo conocemos. ¿Y toda la gente le deposita ahí? Toda la gente deposita ese nombre. Él de 27 años y ella de 28, ambos sin empleo, duermen por ahora en un frío puesto de lámina en el que tratan a como de lugar, de dar calor a sus hijas de 2 y 7 años de edad. Irónicamente el terreno en que fueron desalojados queda en medio de las colonias llamadas El Paraíso y El Resplandor. Para Coasar TV, Sandra Saenz.